En el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades tenemos ya una trayectoria larga de producción audiovisual y pues entre las producciones que desarrollamos hacemos muchos documentales. Estos documentales tienen que ver con las investigaciones que se llevan a cabo en el centro y muchos de ellos surgen a iniciativa de los investigadores que están aquí. El documental es una herramienta muy interesante y muy importante para divulgar conocimientos. Muchas de las materias que llevamos, con las que trabajamos, se hacen muchas veces más aprehensibles a partir del lenguaje audiovisual. Aquí para que te des una buena curación, mira. En esta ocasión vamos a presentar dos documentales. Primero, el documental Hijos del Maíz, Hijos del Bosque, que es la historia de un aprovechamiento forestal de una comunidad de desplazados en el estado de Chiapas. Y el segundo es Germi, la historia de Germi Nalcocho, son las vidas y aportaciones de este importante científico del Instituto de Física. Entonces, pues esperamos que podamos contar con la presencia de todos ustedes para estas dos presentaciones.